Ahora, ¿cómo podemos graficar eso? Bienvenidos a nuestra Escuela de Colores, un espacio muy especial dedicado a encantar a jóvenes y chicos con el maravilloso mundo del conocimiento. ¡Salomón! ¡Miguel! ¡Los estoy esperando! La educación es el mejor regalo para tus hijos. En el 2021, que los sueños continúen y las ganas de estudiar no se detengan. Matrículas abiertas. Unidos. Gobernación de Antioquia.